Música Cocotero, cocotero, cocotero son sonateco pa' que negarlo a ti Cocotero, cocotero, cocotero son sonateco pa' confirmarlo a que soy Hoy huyoso por razón, de mi suelo tropical, el sonrías igual La noche va bellazón, por eso de corazón, lo único en cualquier lugar Soy cocotero, barrantero, cocotero son sonateco del propio barrio final Música Cocotero, cocotero, cocotero son sonateco pa' que negarlo a ti Cocotero, cocotero, cocotero son sonateco pa' confirmarlo a que soy Hoy huyoso por razón, de mi suelo tropical, el sonrías igual La noche va bellazón, por eso de corazón, lo único en cualquier lugar Soy cocotero, barrantero, cocotero son sonateco del propio barrio final Todo aquel que toma agüita, del suelo que nace aquí No se va para otra parte, se queda aquí Se queda aquí Lo mismo le pasó al chefe, Juanita y hasta dije De tanto tomar agüita, se quedó aquí jamir inquietos El prikenos El prikenos El prikenos ¡Rómpate el coco mamá! ¡Rómpate el coco! ¡Rómpate el coco! ¡Rómpate el coco! ¡Rómpate!